Licenciada Luis Morales Leidy Tatiana Licenciada Pérez Murga Heili Glicet Licenciada Polo Sánchez Carmen Rosmeri Licenciada Tapia Chero Fanny Raquel Invitamos a pasar por favor para hacer el juramento Curamento Curáis por Dios, por la patria y por vuestro honor Observar y cumplir fielmente el estatuto y reglamento del Colegio de Enfermeros del Perú Así como el Código de Ética y de Ontología Y las resoluciones que emanen de nuestra orden Quedáis en consecuencia incorporadas al Colegio de Enfermeros del Perú Obligadas por sus normas y en uso de los derechos que ellas mismas os otoran Bienvenido al Colegio de Enfermeros del Perú Le cuido en el compromiso de honor Me comprometo solemnemente ante Dios en presencia de esta asamblea a Llevar una vida digna y ejercer mi profesión con responsabilidad, dignidad y lealtad Mantener mis conocimientos vigentes mediante el estudio y la investigación Respetar los derechos del individuo sin distinción de raza, credo, nacionalidad y condición social Vedar por el cuidado que brindo se caracterice por ser humano, cálido, continuo, oportuno y seguro Mantener en reserva los secretos a mis confiados, sean de carácter profesional o personal Guardar respeto, comprensión y tolerancia por mis colegas Así como brindarles apoyo moral y profesional Licenciada Priones Alvarado Rosa Ángela Licenciada Tazón Flor Flores María José ¡Bravo María José! ¡Gracias! Go, go, go